Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el estudio del temario? Con el objetivo de ayudarte a que repases correctamente la materia, hemos preparado este vídeo. Es sobre la cadena epidemiológica. ¿Sabes qué es? Bueno, pues la cadena epidemiológica son los elementos clave que forman parte del mecanismo productor de una enfermedad, de una enfermedad de tipo transmisible. ¿Cuáles son estos eslabones que forman parte de la cadena epidemiológica? Bueno, pues en primer lugar tenemos el agente infeccioso. Un agente infeccioso es un microorganismo capaz de producir una enfermedad. Por ejemplo, un virus. Un virus nos puede provocar un resfriado común o un hongo, que nos puede provocar una reacción micótica por infección de un tejido. Lo siguiente que tenemos es el reservorio. El reservorio es el lugar donde se encuentra el agente infeccioso. Por ejemplo, puede ser el suelo o un material de curas que ha quedado contaminado por ese agente infeccioso. Lo siguiente que tenemos es el mecanismo de transmisión, que va a ser el medio para pasar del reservorio al huésped. Puede ser el aire, los alimentos, el agua, las secreciones corporales, por ejemplo, la salida, la saliva. Cuando estamos hablando nos salen gotitas pequeñas de saliva que pueden contener ese agente infeccioso, el microorganismo que hemos dicho antes y que contagiará un resfriado. Y por último tenemos el huésped. El huésped es la persona o sujeto al que se transmite el agente infeccioso. Tenemos un virus del resfriado común, va a llegar a través del aire por el mecanismo de transmisión de las gotitas de saliva y va a llegar a una persona. Es muy importante que sepas que el huésped no necesariamente va a presentar la enfermedad. Puede simplemente convertirse en otro reservorio. A mí puede llegar un resfriado a través de un virus y unas partículas de saliva y yo no contraerlo, por ejemplo, porque ya estoy inmunizada, ya he pasado ese tipo de virus. Y sin embargo yo, pasárselo a otra persona y sí que me mostraría signos de padecer la enfermedad. Como ves, es muy sencillo. Son solo cuatro eslabones que forman parte de la Academia Epidemiológica. Si tienes alguna duda al respecto, te puedes poner en contacto con nosotros, tus profesores de Máster D. Estaremos encantados de ayudarte en todo lo que necesites. Un saludo y hasta la próxima.